Hola, soy Guadalupe Valderas. Los invito a que entren a mi canal, es gratis. También se pueden suscribir, es gratis. El día de hoy vamos a hacer alfajores sabor chocolate. Vamos a comenzar. Los ingredientes son una taza y media de fécula de maíz, una taza y media de harina de todo uso, que viene siendo donde dice declaración nutrimental, tiene que decir, donde dice proteína, de todo uso puede decir de 9 hasta 11 gramos, como esta que dice 10 gramos, es de todo uso. Bueno, una cucharadita y media de polvo para hornear, que vienen siendo estas dos, una de cada una, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, que viene siendo esta, la más pequeña, una sola, seis cucharadas de azúcar glas, que vienen siendo seis de este tamaño, y 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Bueno, primero que nada vamos a cernir todos los ingredientes secos, excepto el azúcar glas. Entonces vamos, aquí tenemos la fécula de maíz, la harina, vamos a agregarle el polvo de hornear y el bicarbonato, a una de esas dos, a cualquiera. Bueno, ahora vamos a cernirlas. Si no tienes este aparatito, puedes hacerlo con un colador. Así vamos a hacer con las dos, con la fécula de maíz y con la harina. Vamos a hacer con las dos, con la harina. Los grumitos que queden en la harina y en la azúcar, aquí no los agreguen, así déjenlos porque ya tienen hongo. Se hacen las bolitas porque agarran humedad y por eso, así que no hay que usarlo. Bueno, ahora vamos a cremar la mantequilla con el azúcar glas, en una vasija aparte. La mantequilla que sea sin sal y de preferencia a temperatura ambiente. Vamos a batirla. Ahora vamos a agregar la azúcar glas. Pero la vamos a cernir. Así la vamos a cernir toda. Igual no le vamos a agregar los grumos. Ahora sí. Vamos a cambiar la mantequilla con el azúcar glas a una vasija más grande. Podemos agregar cocoa. Yo le agregué dos cucharadas, pero es al gusto. Y vamos batiendo. Agregamos los demás ingredientes. Que son la fécula de maíz, la harina, el bicarbonato y el polvo para hornear. Y los vamos a batir. Primero mezclamos con una cuchara para que no se vuele. Y después ya batimos con la batidora. Bueno, amasamos la masa con las manos para unirla. Y la vamos a guardar en un plástico. Unos 30 minutos. Bueno, vamos a dejar la masa reposar 30 minutos. Puede ser en el refrigerador o a temperatura ambiente. En el refrigerador se hace mucha calor para que la masa esté firme. Bueno, ya que dejamos reposar la masa, vamos a cortar un pedazo. Y la vamos a poner en un plástico. Así. Yo voy a usar estos palitos que miden medio centímetro. Y los voy a poner aquí. Y es para que nos quede la masa del mismo grosor. Entonces, este, nos va a ayudar a que nos quede igual de gruesa. Así. Ahora vamos a hacerla al revés. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a cortarla. Este es un cortador redondo. Este, pueden usar el cortador que ustedes quieran con la figura que ustedes quieran. Pero, yo voy a usar esta que es más tradicional. Entonces, vamos a sacar. Este, la figurita. Y la vamos a colocar en una charola engrasada. Y las vamos a poder juntar. Porque esta masa no crece cuando está en el horno. Entonces, si se fijan, mide medio centímetro. Con los palitos queda toda parejita. Miren. Entonces, podemos juntarlos así. Y no va a crecer para hornearla. Bueno, ya terminé de llenar la charola. Esta es una charola de 40 por 50. Y se completaron 43. Vamos a hornearla. Bueno, vamos a hornearlas. Vamos a hornearlas aquí en el máximo. Pero, pueden hornearlas a 180 grados. De 25 a 40 minutos. O hasta que por la parte de abajo estén doradas. Bueno, ya las galletas ya salieron del horno. Sabemos que ya están porque... Con un tenedor las volteamos y están doraditas de abajo. Eso quiere decir que ya están. Estas galletas en mi horno estuvieron en 25 minutos. Ahora vamos a dejarlas enfriar para ponerles en relleno. Bueno, ahora vamos a rellenarlas. Podemos poner mermelada o crema de avellanas, de cacahuate. Lo que ustedes quieran ponerle. Pueden rellenarla también con una duya, como se les haga más fácil y ponerle el relleno que ustedes quieran. Bueno, como este ya está. Ahora le vamos a poner la otra galleta. Y listo. Y listo. Esto vamos a hacer con todas. Bueno, ya que terminamos de hacer nuestros sanduichitos de alfajores, vamos a decorarlas. Bueno, primero con una cuchara o una espátula vamos a ponerle aquí poquito relleno. En esta parte de aquí. Nada más un hilito porque luego nos pueden quedar muy dulces. Bueno, también dependiendo del relleno. Puede ser mermelada, cajeta, crema de avellana. Entonces, ya que le hicimos esto a nuestro alfajor, vamos a pasarla por... Esta la vamos a pasar por coco. Así. Varias veces. Que se llene bien. Y así vamos a ponerla. Ahora vamos a hacer otra con nuez. Así. Y también vamos a hacer lo mismo con la nuez. Y la vamos a colocar. Vamos a hacer esto con las que queramos. O si no, las podemos dejar así como están. Así. O las podemos bañar de chocolate también. Bueno, y aquí están nuestras alfajores de chocolate. Espero y les guste este video. Si les gustó, pues ponganme un me gusta o un comentario. Este, se los voy a agradecer. Y aquí está. Antes de comerと, pues pongan unos matos, llenoken.